... Nacional España, niños y jóvenes se reunirán en el Festival de la Canción Vocacional. El Seminario Mayor La Inmaculada de Moncada acogerá el próximo 14 de abril la 44 edición del Festival de la Canción Vocacional bajo el lema Hágase tu Voluntad. Desde el Centro de Orientación Vocacional Juan Pablo II, organizador del evento musical junto con el Seminario Mayor La Inmaculada, animan a todos los niños y jóvenes de la diócesis a participar en esta edición del Festival. La canción presentada a concurso debe tener un mensaje vocacional vinculado al lema de la convocatoria. Al igual que en ediciones anteriores, todas las aportaciones deberán ser originales, tanto en castellano como en valenciano, con una duración aproximada de tres minutos, no pudiendo superar en ningún caso los cuatro minutos. El certamen contará con varias categorías en las que se otorgarán diferentes premios. En primer lugar, la de niños, donde los grupos tendrán que ser mayoritariamente de niños y niñas de hasta 13 años, con la participación de adultos en el apoyo de la instrumentación. La categoría de jóvenes a partir de 14 años permite el acompañamiento de todo tipo de instrumentación, así como de música grabada. ¡Gracias!